Hola señorita, ¿cómo está? Hola. La estaba viendo y usted me pareció una niña muy linda. Gracias. Y quería saber si de repente usted me podía dar su hi-fi. Tranquila, tranquila. Si no tiene hi-fi, me puede dar su ping. Así yo le agrego a mi Blackberry. Yo creo que eso ya no se usa. Uy, parece que va a llover. Mejor me voy porque después no se puede ni caminar. Yo creo que tienes que actualizarte. Así como la EmaPack, que abrirá su jornada de actualización de los planes de acción y mitigación para el cambio climático y el fenómeno del niño. ¿En serio? No sabía que uno podía actualizarse en esos temas también. Obvio, el objetivo es exponer los planes y proyectos en agua y saneamiento y sus cursos de ejecución de varias entidades como SegureP, gestión de riesgos, INOCAR y dirección de la salud. Me gusta, porque la temporada invernal puede ser dura. ¿Sabes qué? Espéreme aquí. Voy a subirlo a mi Twitter. No se llama Twitter, se llama EX. Este evento se va a realizar este 17 de noviembre. Ya lo subí. ¿Sabes qué? Me gusta porque todas las entidades se unen para solucionar este problema. Así es. Además, ya me actualicé. Me compré un nuevo iPhone. A ver, ¿cuál es? El iPhone 4, mira. Ay, tú. Oh, 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 oh.